estos son los hechos más relevantes que se presentaron este jueves en buen titán el bajo un hombre que presuntamente tuvo una rilla durante la madrugada fue localizado un muerto dentro de un canal de aguas fluviales murió ya que éste cayó de cabeza un hombre que podría tratarse de un migrante murió atropellado por el tren en tlajomulco su cuerpo fue partido a la mitad ocurrió sobre la avenida real del valle junto a las obras de la línea 4 del tren ligero en san martín de las flores en la que paque un hombre de la tercera edad fue herido de bala en la cabeza esto tras una riña con un vecino el sexagenario murió en la cruz verde marcos montero y el atacante está prófugo en la colonia coyula de tonalá un hombre en situación de calle que buscaba resguardarse el frío murió intoxicado por el humo de un horno de ladrillos estaba tapado con una cobija y se estaba quemando en la colonia del sauce un hombre murió de hipotermia fue reconocido por familiares que mencionaron que el hombre de aproximadamente 50 años de edad pernoctaba en la calle y consumía bebidas alcohólicas un motociclista está a punto de perder uno de sus pies tras un accidente en la calza lázaro cárdenas se impactó en la parte trasera de un automóvil y fue trasladado de emergencia a la cruz verde informó para tu noticiero araceli ballesteros